Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, estamos de CineDigital.tv y estamos desde el stand de Flotec en NB 2018 con José María Noriega. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, José Luis, muchas gracias por tu visita, muchas gracias a tu auditorio. Bueno, ya hemos hablado de la familia CineLight. La familia CineLight es la familia de más alta calidad, es lo que yo llamo nuestra línea premium para iluminación de luz blanca pura. ¿Qué quiere decir este concepto de luz blanca pura? La luz que utilizas para iluminar al talento, la luz que se utiliza para iluminar productos. ¿Y por qué nuestra propuesta tecnológica es mejor que la de la competencia? Porque cuando tú mezclas los tres colores RGB más un blanco, estás aumentando el gasto energético. Entonces, estás eliminando una de las cualidades más interesantes de los LEDs, que es el ahorro energético. Una luminaria de Flotec utiliza tres veces menos guataje que una luminaria de la competencia, generando una luz blanca más pura, con mayor potencia y de mayor calidad. Adicionalmente, y muchas personas nos habían comentado qué era lo que pasaba con Flotec con respecto a todos los modificadores de la luz. Bueno, como tú sabes, Flotec es una fábrica y una manufactura de luminarias, pero nosotros no hacemos accesorios. Hay empresas muy reconocidas en el mundo que siempre han tratado de ser la vanguardia de lo que son los modificadores de la luz. En este caso, tenemos a Quimera, que es una empresa muy conocida, yo creo que la más reconocida en la creación de modificadores de luz, que ha diseñado ya la línea de accesorios de Softboxes, tanto para los productos de la línea 60. Como tú ves, esta luminaria, en este caso estamos viendo un CineLight Production, puede utilizar el Softbox de Quimera. Todos estos productos están hechos para utilizarse sin marcos especiales. ¿Recuerdas que antes había que escoger los anillos y la estructura y todo? Esto se pone de una manera muy, muy sencilla. Como lo estás viendo en la cámara, tiene unos resortes y es todo lo que necesitas para tener una caja de luz de muy alta calidad. ¿Qué te puedo decir? El modificador de luz no es el trabajo que hace Flotec, pero nuestros socios en este caso, los aliados que son Quimera, han hecho un trabajo verdaderamente excelente. No solo tenemos lo que llamamos las cajas de luz, sino también tenemos lo que ellos llaman los lanterns. El lantern es una luz muy utilizada por cineastas y por productores de cine, porque te permite iluminar áreas muy amplias, te permite iluminar cenitalmente. Digo, hay escenas muy icónicas de cómo se ilumina una mesa de billar o una mesa de cartas o algo así. Y como ves, el trabajo que utiliza el lantern sobre un CineLight es verdaderamente sensacional. La calidad de la luz es muy difusa, muy bonita y sobre todo, no estás desperdiciando luz haciendo una mezcla de color. Ok, perfecto. ¿Ya todos estos accesorios están disponibles? Ya están disponibles. Terminando la NAB, Quimera los va a poner a la venta en su propia página de internet, y que es Quimeralighting.com, y también van a estar evidentemente en Adorama, en V&H, en todos los grandes dealers de iluminación. Al igual que Flotec, que ya también está disponible en todas estas tiendas. Perfecto, pues ya vieron esta nueva gama de accesorios de Quimera para todos los equipos de Flotec. Pues muchísimas gracias, José María. Gracias. Y para más información de Flotec. www.flotec.com y www.flotec.net. Pues muchísimas gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018.